antes habían dos band por equipo y era una puta casa y morgana y ya está nunca había un band de casa cuando el caso estaba roto nunca y mira que lo jugaba muchísimo yo cuando yo jugaba arranque de ahí era casi en permaban perma o pic o sea cien por cien yo no digo yo jugarlo yo digo yo que asco yo digo yo que asco pero yo yo jugaba con chaco pensando que iba a línea y pan tanto linda cuando las cajas de saco tenían 90 segundos no 60 después de robarle el red son de mangos ponéis cuatro cajas aquí como jungler y te vas a tu blu y las matan al red que haces eso eso no mola lo que no es el rojo enemigo que vale vale pero que dónde empezamos en botón o en top en el botón que te haga el ish morgana cuál empieza con charco pasa pasa el siguiente pues el siguiente no sé si no te ha visto ya ha subido de primeras w vale vale intenta el insops vale vigila con esas cosas porque luego sí que me quedo atrás yo de dinero no sé si que en el otro se quiere bueno se ha ido se ha ido se ha pirado si en bot no apareció ninguna aún no ah 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 ahí están con este subir este se ha ido Brown está recaleando, creo que va para top Lo ha parido a Brown, creo, se ha ido de bot Se ha ido a Brown, si Pero tus controles reales también, ¿no? Sí Va a ser level 1 y nosotros level 2 Pues nada ¡Oh, el gordito! Sí Clique al pequeño y se murió Vamos arriba Ah, vale, se cayó, se cayó el gp ¿Está en plan? No, está ahí, está ahí No, no creo que se haya caído, estaba esperando el Brown y listo No hombre, pero al menos vas a coger la experiencia Uff, que leñardo le has metido, ¿no? ¿A la Ari? Sí ¿Has visto, joder? Tío, si tuviera... Nooo, me la voy a cargar No tengo... ¿El gp se puede quitar la pompa de Nami? Lo levanta Sí, 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 sí que puede Sí Hostia Hola, minions, gracias ¿Tengo trinkel? Sí, tengo trinkel Pobrecito, tío ¿Cómo vas, Dade? Bueno, todo tiene que abrir Sí Fit en top, eh Porra, 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 porra Estoy aquí al lado, eh, yo Sí, creo que no lo hacemos, eh ¿Quieres guard para poner en esa robusta, Medina? No, todavía no Vale, pero el fit Píjela, píjela, muchos minions No, no, sí lo sé Lo estoy frickeando No, no, te van a dar todos los minions Y son muchos ahora mismo Joder, la cantidad de minions que tenéis en top No, no, no Lo matas a ese GP, ¿no? No Y es el cojón Para dar el tercer auto ataque O sea, el... Pues no, pero no le has salvado, eh No le has salvado, eh Ya veis, ya veis falla abajo, tío ¿Y qué? Pero tenía el rojo Le iba a dar la hostia de los rojos Pues ya posibilidad perfectamente Vale, estamos allá, pues ya está, tío Fácil, easy Oh, yo tenía la pompita también Sí, reportadme a mí, pero al menos yo no fallo skillsons Bueno, pero salvas a las personas ¿No tienes skillsons para dar? Eh, está pronto abajo Sí, eh, ha visto que aquí arriba no... No le salió muy bien el cambio La famosa línea rota para un GP Sí, 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 eh La usan en la UNGN, eh He ido a limpiar un poco, voy a base Pues sin maná, eh No, pues no ¿Qué hacemos? ¿Cuprimos línea entre tú y yo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué? Sí, sí, dale a X fuerte por mi toque de base Vete, vete a base Vete, vete a base Tú tienes ulti y yo también ¡ULTIO! Bueno, ¿qué ha pasado? Otra vez salvado lo han dejado con 10 de vida No tiene skinshots, pero salva culos No hay problema entonces Estoy yendo, uff Me mata, che Toc No, tengo que haber metido el flash No, tengo que haber metido el flash ¿Tienes guardo, Medina? Ah, tenías flash, cabrón Sí Tengo ni guard, ni mana, ni nada Pero no me esperaba tanto daño Pensé que una vez que me metí el beso metí el limpiar y me iba, pero no No, porque entonces te ha llegado el feats Cuando aún no te había llegado para nada Ya, ya, por eso No he metido el flash hasta Va, no pasa nada Al botón como lo ves y no lo pone Sí Si veis que... Vuelto, tengo un south Sí, Brahma Que también ha estudiado mando, que también ha estudiado mando Me no piensen a riesgo Adelante Al final se han quedado ufff Lo da igual Te voy Porra, los niños Porra, los niños parts Bueno, Nada D Es que es lo bueno, encima que podemos descontra dos. Yo estoy aquí, estoy aquí, no tengo ulti, pero... Pusheamos en todas, no podía en ningún momento. No está Ari, no está Ari. Cuidado. Si queréis DZ hemos hecho A. Yo les iba a presionar para Dragón, pero... Tienes TP, dale. No podemos con mi vida. Cuando puedas, hazte el craft y ya está. Bueno, su top es level 5. Lleva... 27 minions... Y no tienes unas. Yo hubiese mantenido todavía el cambio de línea, ¿no? Si, yo creo que sí. No te creas, porque no tenemos posibilidad de hacer Dragón. Y al GP te lo cargas tú solo. No sé que nos tiran una torre. Tú has podido farmear, por lo menos bien. Sí, es que ahora nos tira la torre al haber hecho el cambio. Pero bueno, nos llevamos Dragón y después presionamos bot. Pero si está, si es Dragón, ¿no? Tienes que venirte a Dragón, eh, Rudi. No, claro, tengo que ir ahora, pero... No podía con esa vida, no tengo el mind. El pit estaba en top cuando nosotros nos bloqueamos. Sí, sí, llevan top el pit me de ahora. Pues venid a Dragón. El dragón es el aim. Yo no puedo solo, no tengo ni smine. ¿Tenéis a la gotlane? Yo tengo aquí a la área en media. Tenemos que rotarlo, eh. Sí. Dalí está yendo al blue. Me va a matar, eh, en plan. Sí, me va a matar en plan. Me voy. Cuánto daño están hitos los vinyos, ¿dade? Venga, hambre. Te he cancelado el autoataque. Vale, 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 vale. Aguballo pero cierran... Como me ha dado eso, hombre. Qué fire. No tiene ulti no, no? Al medio. Aguballos. Agubalosuffle. Mist tape baile en bot. Y pilaar anton Mira, mira, arriba, bot. Mira, vete como puedes. Lleva media hora diciéndolo El Sánchez Y le habéis hecho cero cazo Tira en torre de botón Pues nada La ventaja es que Lo que tenemos es que después no tienen TP Yo creo que hemos hecho muy mal nosotros Nos han tirado dos torres No, bueno, es que el plan podría ser Si nos pusieran torre de top Con el feed cambiamos torre de top Por dragón Y después presión en bot Pero no sé qué ha pasado que ha salido mal No, vale, vale Tiene que gastar flash ¿La ha gastado well o la ha gastado tú? Lo he gastado yo, lo he gastado yo No, vale, iba a competir con eso Si puedo ir a por el blue mejor Voy No, vamos a por esta Sí, sí, sí No tiene ulti Bueno, sí tenía pero bueno Joder, ya lo vuelve a tener Es que es verdad que es verdad Tonto Cuidado Buah, no le he dado a partir con una W No te como nada, no te como nada Sí, yo me he quedado vendido aquí como un tonto Sí Yo es que sin el blue me he quedado sin mana No, no le he matado, no le he matado, no le he matado Me he cagado, tío Me ha dejado de la bola y después me le he metido el escudo y no le he hecho daño Vente el azul si quieres Sí, por favor No te voy a poder hallar mucho porque no tengo mana No, me lo hago bien con el mío Mana me cure en medio un segundo, no la tiran Eh, bot Gracias Venga, bot ¿Tienes que hagan donde? Topel no tiene flash Que no tengo ulti aun Me lo hago bien Yo tampoco Tiras todo porque dale Si, yo estoy Tira, dos, dos, dos ¿Tú te mataste o lo mataste? Si, buena Bravo, un minuto, diez Ulti en 10 Están aquí Ahorita Es posible que esté bajando la Aree Sí, sí Mírala, mírala Está bajando No tengo ulti, ¿eh? Yo no lo hace gría Bueno, si estamos ganando top, sí Dale la pompa Buenísima Claro, si hacemos eso es fácil Sí, 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 con ese chase Hombre, yo supuse que la Aree Iba a huir con ulti de tu Q Pero si no No Sí, estoy bajando Voy a cuchar una oleada más en medio Tengo TP Voy a poner mi T-Pición aquí ¿Dónde está el smite? Sí, sí, tengo smite Tengo smite Ezreal no tiene ulti, así que Nos lo pueden robar con eso Y el Fizz está en medio Lo tenéis, venga, 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 y ya está No tengo mana Intento defender medio Porque te están pushando Sí, yo ahora voy Ya está terminado Muy bien Tengo muchísimo Vale Como por ejemplo Bueno Me acaba de salir la ulti además Va, aunque hagamos esto en medio Nos va muy bien Porque Vayne sigue Free farm Sí, claro Ese es el objetivo de la Vayne Por eso, por eso Que venga el JPL, yo lo mato No me quedes aquí Voy a medio, 25 ulti No No, no me dio ni siquiera Bueno, Dade Me tiro bot Dade dice Le he dado la pompa yo ¿Ah, sí? Yo no sé Yo he visto la cárcel de... De Morgana Este, este Este, este Pompazo también No No Muero, muero ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! Esta puta torre Me ha dado el agro a mí Porque... Dade, ¿metiste tu flash? Sí ¿Ves? Mierda, te quito el agro a ti Y empecé a tanquear yo Y no me he dado cuenta Tío, no Muerto Bueno No, no le da tiempo Pues sí No sé Digo, no tiene TP No tiene ulti Uf, ari Pensad que tiene ulti, eh Que no la gastaba antes Sí, sí Sí, sí, vámonos Sí, sí Dade, limpia top Si puedes Si no puedes recalear Y ya está Va a pisar el partido De todos modos Yo puse al medio Y me hago el block Escapas, ¿no? Escapas, ¿no? Pues ha comprado muchas resist mágicas, Nary Vale, somos todos AP menos la... Joder, macho Que asco No tienes summoners Otro No te he ocupado esto No te ríes la aquí Que te ayudo en el azul Cuatro Estoy a botón Ya hago, no Ya hago No, ya, pero yo gokeo Estoy, eh, estoy Estoy Se me está regenerando el mana húmedo, ¿eh? No tengo nada Ok O sea, tengo blue, pero me... Estoy tratando Muy fuerte Vale, vale, vale Nos vamos, nos vamos Uno no ¿Qué? Te da muchísimo daño Buena Estáis dejando Que nos queda de Kali Pero es de Prick Con nada, tío ¡Oh, mierda! Qué falso Tres Tuneada con la ulti Le he lanzado la E Le he lanzado la E Y ha podido lanzar su ulti ¿Cómo, cómo? Te acobris medio Tuneada con tu ulti Le he lanzado la E Y ha podido lanzar su ulti Ah, ya, es lo que tiene Es como cuando le tiro la Q a Lerreal Le doy la Q y puede echar la E Sí, y se va Igual que con Blitz y eso Es muy gitano eso Yo no trescas de ver otra vez A ver, en esta partida Me voy a hacer un randuin ahora Pero van 40 segundos Bueno, un minuto 22 367 de AP Trabajo en 10 Yo sí, vamos todos para allí Cuidado, Yago Cuidado, Yago Cuidado, Yago Estoy contigo Ulti 40 tengo Tópate Que sigan Que sigan Puseado, puseado mediante este dragón No me han dado ojo del rey aún, eh Si queréis pegar o si puedo seguir pegando Yo estoy yendo, yo tengo ulti Yo voy a destazar a alguien Nos hacemos esto rápido, ya está Lo he dicho El Tidia no está Daria está aquí aún Puseamos medio tú y yo Dade No, 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 no Me ha volteado a un ladri Claro Se hace claviar, ¿sabes? ¿Para qué? Que sé, tío Yo estoy otra vez Damage Escudito, cuidado Cuidado, Dadek No tengo escudo para ti Estoy, estoy, estoy detrás Sí, sí, no tengo nada Ni ruido tampoco No, vete por aquí entonces Yago Venga, venga, venga Venga, venga Estoy aquí, Yago Estoy yendo, estoy yendo Quiero un assist, por lo menos Yo paré yendo para poner un escudo de Yago para la asistencia No hay ni esa No, me he pillado Y los túneles Me cago en la puta Darme 100 de oro, ¿a onda? Muy bien Gracias Pásamelo ahí, como en el Starcraft No tiene ulti aún, ¿eh? ¿Brown? Sí Pasa básicos Pasa básicos No tienes mana, maldito Pasa básicos No tienes Hostia, el Dadek ¿Cómo reparte? No me cago en el Red, Ridi No tardas mucho en hacerte el Zonya, Dadek Eh, no voy a ello No, pero ¿no crees que tardas mucho en hacerte Zonya? Eh, antes me lo hice de segunda, no de tercera Depende del equipo contrario y de lo bien que vayamos O sea, es que como he visto que realmente el R al 0-4, el TAR no pegaba nada Bueno El 0-7, Lestron Si corren hacia el bot yo les pillo, ¿eh? A eso estoy yendo Bueno, como dos pilles así Chaval, dole es pillo, dicho Voy por aquí ¿Tienes escudo? Dios ¡Dios! ¿Tiene mana Medina? Me has agarrado una ulti Sí, estás con las Es, que bueno que te triunfas Tío, qué malo soy De verdad Sí, la verdad, la verdad Yo he botado ahí, bueno ¿Pero pegar? ¡Hola! Voy a bot yo Nada, vas a ver Un daño así Muy importante Entro ahora, ¿eh? ¿Con ulti? Entro yo si quieres Darle a torre, darle a torre Terhante Será que hay la torre, no sé por qué ¿Nos vamos? Chep No Estoy yendo, ¿eh? No Me he agarrado un minuto y medio Tengo un escudo Te va Medina No tengo escudo Para ti, un segundo Ah, ya me he tenido que haber ido No, no ¿Por qué? Vale, nada Estoy yendo Estoy yendo Tío, hombre Metí la No, tío Metí la Q y recogí yo mi propia bola con mi flash Estoy yendo Pero nadie vio a ese, tío Sí, yo sí que lo vi No, no, no 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 No 60 segundos Pues veint, tú lo paras Yo tengo fe Aparte no hay un puto guard No tener smite Se va a fabricar ella misma el guard Sí No tengo guard Pues nada Melo, es Gosu, es Gosu Gosu Vale, vale, ahora varón, ¿eh? Sí Es Gosu Uff Puto, un red que le acabo de hacer el FIF Sí, señor Es Gosu Es Gosu No, no, no te ha salvado el Medina Que va Que va La que va la E, la de Turismo Ese está muy bien pegado El ataque Medina La salvar El tal dragón si lo queréis después, ¿eh? No es corto Pensé que te lo había robado Yo también Dragón Yo ya tengo mitad de mana Esto de ir Ninguno juega Tiene regeneración de mana Eso no es mi verdad Yo sigo andado, ¿eh? Como pegamos, ¿eh? Sí, a una velocidad brutal Yo tengo mana para un combo O sea, abandono Lo siento, dale, lo intenté No, aquí no me puedo mover Pongo yo aquí, Medina Ahora nos vamos Limpiamos medio Sí ¿Me pillan Ludens o Tonia? No sé Vamos a agruparnos todos medio Tiramos inhibidor Sí Yo lo voy a seguir mejor Maravilloso Voy a base rápido Y todo el medio va Vale Ya estoy ampliando resist mágica, ¿eh? O sea que yo voy a hacerme los mismos daños Esto va a tener que ser el show de Vayne Yo de hecho voy a verme el blue Salen 10 Ya me estoy buildeando pa' eso Voy a probar Está el rojo, ¿eh? Sí, sí, estoy yendo Estoy yendo Sí, sí Va a ser el show de Vayne ¿Para qué te pillas las últimas palabras? Si no se van a pillar A mi lado Me las compré directamente Al primer baquero Vale, vale, vale Estamos aquí tres solos, ¿eh? Porque no tienen una mierda Ahora atrás Yo estoy yendo Para eso te compras un segundo bailarín Es que no No tenía ni el bailarín Sí, sí Pero que Vale, que lo entiendo Me compro el show Porque me da muchísima velocidad de movimiento con la activa Básicamente Y me apetecía divertirme Oh, con el escudo, lo robo Vaya agarrones me estoy haciendo Sí, sí Vale, torre, torre, torre Madre de Dios Y no la ha matado porque le he dado el básico a Fizz O sea, le he dado el básico a Fizz en vez de a la Ari Por eso no la ha matado Pero qué daño Para ahí Ojo, no se hace la torre para no Ya, bueno Lo mismo que antes pegándome a mí Pero cabrones No os salgáis del medio Si lo estoy tanqueando yo Vámonos, vámonos Voy por aquí, por aquí Y otro aquí Pues ya bote ¿Seguro? No me jodas Me gusta mucho No, no me jodas, hombre No, no me lo voy a llevar Pero con un minen llega al 17 Por lo menos la experiencia Ay, mi espalda, tío No hace mucha mierda Sí, yo te he contado Tengo dos años más que tú, Sanchel Sí, sí, sí Pero yo tengo problemas en la espalda Dos o no? Tienes uno más que el Omar Tengo dos más que él No Él es del 97 Y yo soy del 96 Sí, sí Tú eres del 96 Ah, eres del 96 Sí Coño, los del 97 no están en la universidad Claro No sé, es que mi hermana repitió Un tonter no Que yo tripití un curso O sea, que no estás cansado Joder Qué ganas Qué ganas También es cierto que un año Ni lo curse, ¿sabes? Ah, bien Eso está muy importante Lo que tienes Tienes que jugar al fútbol Y romperte una pierna Por 77 días No, lo que la muñeca El mismo ha sido cuatro veces O sea, es Un pañazo Voy bien Te doy No, nada ¿Lo matáis directamente? No, no tengo el Sony aún O sea Ups Fallo, fallo, fallo Técnica Le doy a 3 con la ulti Le doy al 1 Y no tengo el Sony ¡Hala, Hala, Iago! Me has dado, hombre Me había lanzado El puto ¡Hala, Iago! Ese flash A mí nadie me lanza una cupa Con un gunplank Joder O sea, estás aquí Y digo, venga Hace el kite pa' atrás Al lanzando Plaspa dentro de torre ¿A quién se le ocurre Plashear pa' atrás Con un... ¿Cómo se llama? Con un gunplank Claro, tío ¿Cómo flashas pa' atrás? Tienes un blanca Flashas pa' atrás Coño, además tienen arancas, tío Claro, tío Es un pussy No te dan a matar Tienen arancas Sí que merece Completamente la pena Aparte, aparte, Pero tú también lo igual O sea que... Tira el inhibidor Tira el inhibidor Tira el reno Me KDA Haciendo gilipollas Inhibidor 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 Aparte de matar Y tirar el inhibidor No, 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 no 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 No, no No, no Uh, me ha matado Eso Si hubierais tirado Ahora, ahora Ahora Nami va a autoataque Y no matáis al FIT Ufff Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ay Puto Trollers Hablo el que se tiró el flash Pa matar a Inhibidor Pero yo maté Yo maté Yo antes había tirado la torre Tú eres un pakistaní Bueno, pues ya Es que si se ha venido del pinto No, no, no Hemos tirado la torre Y hemos hecho una doble Ahí está ¿Qué torre? Pero si se habéis muerto los tres Sí, pero mira Torre Y doble de Real y Brown No, quinto dragón ya Quinto dragón y Nashor Aparte me va a pierder Zonya Déjame el blue ¿Vosotros? Sí, sí Te cojo los pequeños Todos sí Simplemente Para ir más rápido ¡Cuidado! ¡Riudi! ¡Uy! Es verdad Es verdad No había pensado ¿Te vas a hacer el doble de daños? ¿Te vas a hacer filo? No, me voy a hacer sanguinaria Ah, te iba a decir lo de... El faquino de mercurio Nada, me gusta la sanguinaria Si tú lo tanqueas Yo lo bajo ¿Qué es? Pega, pega, pega Madre de Dios Lo que se nota es... ¿El quinto dragón? Sí, sí, sí Joder ¿150 más de daño o... Vale, hay uno para cada lado Bonito ulti de... El blue Solo veándose uno contra cinco Porque el quinto dragón ¿Por qué no? Es que no te veía cabrón Es que es brutal Que meto muchísimo ahora Evidor de bottom Espera, no, no queréis No queréis, no queréis Dejadme comprar una sanguinaria Y ver si me hago el nasur solo Joder, qué pisa Ah, qué tal Oye, tío, yo quiero farmear No farmeé hay bot para ir a acabar Y al final no acabamos No, no, no farmear No sé, pero vas rápido Se lo llevo a la medida No, no, yo no voy ya Bôle de el blue Puta mierda, es verdad que tienen guarda aquí Bueno... No hay una golpe ahí. Fíjate que andan por el juego. ¡Le cojo! ¡Le cojo! ¡Come on, girl! What to do? Let's go. ¿Te lo haces o no? Sí, ¿no? Sí, he sobrado. Tengo 20 segundos. Para ustedes. Bueno, el quinto dragón ayuda. En 15 tengo ulti. No sé si. No lo han timeado que había un guard, eh. Mira, 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 mira el gameplay. El Amuno va en quinto dragón, ya ves. Hijo de puta. Ya lo veo que se cura más. Se puede tanquear la torre y solo pegar las minions y se cura más. No, farmea personas y ya está. No. Acabad, acabad, acabad. No quiero morir. Sí, pues parece que el Yago quiere KDA. No. O sea, yo he subido mi cara. ¿De nada? O sea, ¿el de nada por el heal? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, sí. Como todas las veces que te meto escudo y dices, no, es tu trabajo. No, ya, pero mi trabajo no es salvar a la penis. Sí, sí, sí. Ahora tu trabajo es salvarme. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Buena, buena. Adiós. 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 Adiós.